¿Cuántos camiones para recolectores de basura? Y dos retoscavadoras. ¿Esas a dónde se van a dirigir? Esas son del año también. ¿Para hacer qué actividad? Las retoscavadoras, pues... ¿Drenajes y todo eso? La obra de la dirección de obra. ¿Cuántos vehículos son en total? Dos vehículos, dos retoscavadoras y cuatro camiones recolectores. Son ocho, ocho, ocho unidades. ¿Con un valor? Son, ese es el préstamo que contiene. ¿De cinco millones? También un inicio de seis millones. ¿Y cuestan todo eso? ¿No sobró? Obvio.